¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿de dónde más? Santa Fe, New Mexico. Desde Uruguay, desde Nicaragua. Un beso para mis nicas. Desde Las Vegas está Clau. Tenemos gente de Bogotá. ¡No! ¡Qué emoción! ¿Cómo se siente? Cuéntenme cómo me oyen. ¿Me oyen bien? ¿Me ven bien? Desde Caracas. Un beso para todos mis venezolanos. Argentina. Gracias Eli. Eliana me echa un piropo. Hola, hola Maritán. Angélica Cárdenas de Venezuela. Diana de Bogotá. Se escucha perfecto. ¡Qué bueno! Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, y se acabó enero. ¿Sí o no? Tenemos tantas bendiciones. ¿Cómo van con este mes? ¿Estás lista para interpretar? ¿Y cómo hacemos? Tengo aquí a una amiga mía bellísima que quiere interpretar para los no oyentes, pero ¿cómo hacemos? Es que yo no sé cómo darte ahí espacio. Alguien me tendría que explicar. Pero si no, lo planeamos para la próxima y lo hacemos súper bien. Ahorita, de verdad, no sé cómo darte paso para que lo puedas hacer. Me parece una linda iniciativa que en los próximos live vamos a tener a alguien interpretando. Entonces, si ustedes tienen un ser querido, que sean oyente o sordo, mudo, ¿verdad? Van a poder venir a los live. ¡Qué lindo! Eso me tiene muy entusiasmada. Y bueno, se escucha súper bien. ¡Listo! ¡Empecemos! Bueno, sí, ya son las ocho y tres. Empecemos. Entonces, pónganme ahí yo los que tienen estrés. ¿Quién tiene? Como dice uno, no es tres, sino es cuatro, es cinco, es seis. Pongan yo, yo, yo en los comentarios para ver cómo se sienten. La busco en su user, me están diciendo y ya se me fue. ¡Qué pesar! Y después de que la busco en el user, ¿qué hago? Guadalajara. Bueno, no me han dicho quiénes tienen estrés. ¡Excelente! Yo, dice Mari Carmen, es tres, es cuatro, es cinco, por aquí está mi cuñada, Wonder Capture. Ok. Entonces, vamos a hablar de cinco pasos contundentes para reducir el estrés y la ansiedad. Ya estoy imparable. Me encanta Lourdes, mi amiga. Bueno, y vamos a empezar hablando de que uno no puede controlar ni manejar lo que no conoce, lo que no entiende. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender cómo se forma el estrés, ¿verdad? Porque es que a veces incluso uno no se siente estresado y de repente te empiezan vértigos, te empiezan, qué sé yo, gastritis, colitis, migrañas, tantas cosas. Y uno va al médico, otro al médico y todos te dicen, ¿usted tiene estrés? Y uno dice, no, yo no tengo estrés, pero sí tienes. Ok. Entonces, miren, lo primero que tenemos que entender es que si tú te sientes mal, aquí ya hay varios diciéndome que tienen ansiedad, no te sientas. Cuando yo tenía ataques de pánico y depresión, yo pensaba con todo respeto que yo era loca, que se me había corrido una teja, que eso no le pasaba a nadie. Yo a veces lloraba, decía, mi marido me va a ir a tirar a un manicomio. A mí esto no se me quita porque además pasan los días y pasan los meses y tú te sigues sintiendo igual y no había ninguna, digamos, como causa aparente. Obviamente, este es un caso extremo porque una cosa, estrés, tú puedes tener estrés. Pónganme de uno a diez cómo están sus niveles de estrés. Pónganme ahí que yo los estoy leyendo aquí a todos. Entonces, lo primero es entender cómo se genera el estrés. Hay tres tipos de estrés, ¿sabían? O sea, el desgraciado no le servía ser uno, entonces tiene que ser triple, ¿sí o no? Hay tres tipos de estrés. Obviamente, y vamos a hablar del estrés cotidiano porque pues solo tenemos como 50 minutos para estar juntos, pero hay tres tipos de estrés y hay que entender que si tú te sientes malo, estresado, no estás fallado. A los que no son milenias, los que tienen juventud acumulada como yo, se acordarán cuando uno sintonizaba un radio, ¿se acuerdan? Y a veces la agujita no te quedaba en el punto exacto y eso quedaba como sonando fallado. Eso es lo que pasa con nuestra mente. Tú no estás fallado. Si tienes ansiedad, si tienes pánico, si tienes miedo, si tienes estrés, no te preocupes porque apenas uno empieza a sintonizar esto bien, vas a ver un cambio. Créame, si yo que tuve claustrofobia, hipocondria, ansiedad, ataques de pánico, agarofobia, tengo una vida normal hoy, yo digo cualquiera puede porque yo era el póster de una oficina psiquiátrica. Entonces, lo primero es entender que nuestra mente es como tiene, no sé si alguna vez oyeron hablar de Dr. Jekyll and Hyde, que era este doctor que tenía dos personalidades. Así es nuestra mente. Ella tiene una mente emocional, el sistema límbico, que es como un monito loco que vive brincando, ¿verdad? Es la parte emocional. Imagínate que acá tienes como un búho sabio, ¿verdad? Ese maestro que todo lo sabe, que todo lo interpreta bien, ¿verdad? Entonces, obviamente, las emociones entran por el sistema límbico, por la loca de la casa. Los que han estudiado conmigo saben muy bien que yo le digo la loca de la casa, ¿sí? Y bueno, a veces una hora, dos horas, a veces dos días después, llega donde el búho sabio es cuando uno dice, ¡Jue pucha, se me fue la mano! ¿Cómo le dije eso? Pero una parte de la que no hemos hablado mucho es del sistema nervioso autónomo, ¿ok? El sistema nervioso autónomo, como lo oyen, es autónomo, el desgraciado. Entonces, uno no lo puede controlar así nomás, ¿verdad? Él se encarga, por ejemplo, de los latidos del corazón, de muchas cosas que nosotros no controlamos. Y él tiene el sistema nervioso simpático y el parasimpático. No se me estresen, ya les voy a explicar. El simpático es el antipático, porque es el que nos pone mal. Entonces, el simpático, claro que tiene una razón, muchas veces nos protege. Cuando tú te asustas de ir en un callejón y que está muy oscuro, ese susto que sientes, pues te protege como diciéndote, ¡Ey, ey, ey, quítate de ahí que te va a pasar algo! Te van a asaltar, te van a robar, no te metas ahí sola. ¿Sí? Pero obviamente fue creado para el hombre de las cavernas, que tenía peligros, tigres, animales, tribus, que se lo querían comer por todos lados. Nosotros ya no tenemos esos peligros. Entonces, muchas veces los sobreactivamos. Y el simpático son los frenos. Es el que cuando ya pasa el peligro, frena y dice, ya, tranquila, ya puedes respirar bien, ya vamos a pararte la taquicardia, ¡Ey, relax, fresca! Cuando uno empieza a sentir estrés, cuando uno empieza a sentir ansiedad, empieza a desgastar el sistema parasimpático, o sea, los frenos. Imagínate uno en un carro, ñen, ñen, a toda. Y métale el freno, y métale el freno, y métale el freno. Llega un momento en que esos frenos se desgastan y ya por más que tú trates de frenar, te puedes chocar porque ya los frenos no funcionan. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente que ya llega a estos niveles, ¿verdad? Donde no pueden ni siquiera frenar el estrés, la ansiedad, ¿verdad? Es que tienes desgastados tus frenos, tu sistema nervioso parasimpático, que le vamos a decir frenos, ¿para qué nos vamos a enredar con palabras raras, verdad? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para manejar el estrés, y repito, esto no es solo para una persona que está con ataques de pánico. Esto es en general, si tú te sientes que te enojas mucho con tu pareja y tus hijos, o que estás con insomnio, o que tienes mucho dolorcito de cabeza, mucha gastritis, que de pronto te cuesta respirar, es probable que tengas desgastados los frenos, ¿verdad? Y hay 12 prácticas, ¿por qué se llaman prácticas? Porque son cosas que debes practicar todos los días, que ayudan a restaurar, a reparar esos frenos. Es como que uno vaya al dealer de carros y le pongan tacos nuevos a los frenos. Y ya tú sales y dices, ¡jue, pucha! Ahora sí frena mi carro como tenía que frenar, ¿verdad? Y se te va quitando el estrés. Así que lo primero que tenemos que entender es que todo es reparable, ¿verdad? Que hay solución cuando uno entiende cómo funciona. Y así tú empiezas a hacer estas 12 prácticas y tus frenos son como los frenos de un Ferrari, ¿verdad? Entonces, obviamente, en 50 minutos no vamos a enseñar ni a profundizar en las 12 prácticas, pero les quiero mencionar tres por encima. Tomen nota para que las puedan ir usando y empiecen poquito a poco como a ir calmando esos frenos y a irles dando un poquito de grosor para ir mejorando. Entonces, lo primero es algo que se llama earthing. Earthing, ¿cómo se dirá earthing en español? Es como aterrarse, no enterrarse, sino como pegarse a la tierra. Yo no sé quién acaba de cerca al mar y se ha dado cuenta que cuando uno camina descalzo en el mar... ¡Hola, Daisy! ¡Qué lindo! ¿Tú sabes que Daisy y Margarita es el mismo nombre? Margarita, la flor Margarita, se dice Daisy en inglés, así que somos tocallas. Cuando tú caminas descalzo en la grama, en la playa, tú empiezas a recargarte, ¿verdad? Empiezas a recargar... El ser humano fue hecho para caminar y tener contacto con la naturaleza, eléctricamente, porque la naturaleza es eléctrica. Y ahora no solo vivimos en edificios y sobre cemento, sino que a los zapatos les ponemos caucho, que es un aislante de la electricidad. Entonces, toda esa energía de la tierra no la absorbemos y nos empezamos a inflamar. ¿Ok? Gracias, qué linda que me dicen. Orgullo colombiano, los amo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Si se sienten muy estresados, quítense los zapatos y váyanse a caminar por la grama o si tienen la playa cerquita, ya ni se diga, por la arena, ¿verdad? Y empiezan a sentirse mejor. Esa es una de las maneras de empezar a reparar el sistema nervioso, los frenos, el parasimpático, ¿verdad? Ahora, el más importante de las 12 prácticas, el que tiene más base científica, que va a reparar tus frenos, tu sistema nervioso parasimpático y te va a quitar el estrés, la ansiedad, los miedos, el cansancio, el insomnio, ¿verdad? Son las prácticas espirituales, como la oración y la meditación. La meditación no tiene que ser espiritual, sino que es una práctica de relajación. Yo, por ejemplo, practico la meditación sin ninguna práctica religiosa. Yo enseño el mindfulness como ciencia, la atención plena. ¿Sabían ustedes que Google e IBM tienen un Chief Mindfulness Officer? O sea, un gerente de meditación para enseñarle a meditar a sus colaboradores. Hola, Samu. Samu es mi alumno más chiquito. Tiene 10 años y vive en Colombia y ha tomado el curso completo de Imparable y el curso completo de cómo crear riqueza. Empezó con un curso, vendiendo gomitas en su barrio y ahora las vende al por mayor. Vende hasta bolsas de 600 gomitas y tiene clientes en Miami y todo. Un beso, Samu. Por ahí anda ese niño. Va a ser tremendo, tremendo empresario. Ok. Entonces, Google, IBM, muchas empresas enormes ya tienen un gerente de meditación. Pueden creerlo. Porque, miren, la meditación bien hecha hay que saberla hacer. ¿Verdad? Reduce el cortisol. Calma el sistema nervioso. Por supuesto, te repara los frenos que los tienes patas arriba. Te regula la presión arterial. El otro día, mi esposo tiene presión alta, pero no tan alta y él toma su pastilla. Y se le olvidó por un par de días tomándolas, tomarlas, y él no, la verdad, no le da síntomas. Pero a mí me dio por tomarle la presión y la tenía bien alta. Entonces, hicimos una meditación y no me van a creer que se le bajó casi 20 puntos la presión de arriba con 15 minutos de meditación. Es impresionante todos los beneficios de salud, ¿verdad? Combate el insomnio, te protege de enfermedades mentales, cardiovasculares, te enseña, mejora tus relaciones, mejora el dormir, etcétera, etcétera. Así que hay que aprender estas prácticas de atención plena y aprender a meditar y a centrarnos en el aquí y en el ahora para quitarnos el estrés. ¿Listo? Ok, hay una que a mí me encanta, otra práctica, son 12, pero vamos a hablar de tres y es la abrazoterapia. Fíjense, en Alemania, a principios del siglo pasado, no en Alemania, en el mundo entero, los bebés en los orfanatos se morían sin razón aparente. Les ponían las vacunas, les daban su lechita, tenían su abrigo, ¿verdad? Los bebitos estaban bien cuidados, pero se morían por cantidades alarmantes. Resulta que en Alemania, había un orfanato donde los niños no se morían. Era muy raro que un niño, que un bebé huérfano se muriera. Eran bebecitos, te estoy hablando de recién nacidos. Entonces, fueron a estudiar a ver qué estaban haciendo esta gente y lo que descubrieron, ustedes se mueren. La única diferencia es que en este orfanato había una enfermera que lo que hacía todo el día era agarraba, por decir, por media hora a cada bebé y lo sobaba y lo abrazaba y se empezaron a dar cuenta, el ser humano no puede sobrevivir sin el contacto. Cuando tú abrazas, tanto el que abrazas como el abrazado, empiezas a agregar serotonina, oxitocina, ¿verdad? Que vamos a llamarles químicos de la felicidad. La famosa psicóloga americana Virginia Satir dice que para sobrevivir necesitamos 14 abrazos al día. ¿Quién está de acuerdo? Yo digo, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí o no? Entonces, ahora, pilas con esto, porque a veces queremos que la gente sea adivina. Ay, es que mi marido no me abraza. Pues dile, mi amor, yo quiero que me abraces, véndame un abrazo. Y a nuestros hijos es lindo que les digamos te quiero, te amo, pero abrázalos también. Hay que abrazar, pero importante, pidan el abrazo porque la gente no es adivina. Ay, amiga, yo necesito un abrazo. Ay, mamá, yo necesito un abrazo. Hay que pedirlos y hay que darlos porque cambian toda la química de tu cuerpo. Ya saben, entonces, aprender a meditar, aprender a meditar y a manejar la respiración y a centrarte en el aquí y en el ahora es una herramienta clave para el bienestar y para tener relaciones con éxito, ¿ok? Entonces, tenemos la meditación, la abrazoterapia y otra muy linda es la risoterapia. Yo no sé a quién acá le gustan los chistes, a mí me fascinan. Mi cuñada que está aquí en Instagram, nos mandamos memes todo el día. Es que es increíble los beneficios de la risa. Ay, se me va el nombre del que era el editor de la revista Saturday Review en Nueva York, Norman Cousins. Norman Cousins le dieron cuatro meses de vida por una enfermedad autoinmune mortal y él se fue del hospital y se dedicó a ver películas de risa y en un mes la enfermedad se le había, chicos, oigan esto, desaparecido. Vivió 20 años más, ya Norman Cousins murió, ¿verdad? Hay un libro, él escribió un libro que se llama La anatomía de una enfermedad. Hay que reírse. Aquí me dice Allison, a mi esposo le encanta hacer reír, es súper chistoso, buenísimo. En vez de estar comiendo basura mental todo el día, noticieros, ¿pa' qué ves noticieros? A ver, lo que uno ya tiene que saber, por lo menos del virus, ya lo sabemos, ¿o no? Ya sabemos cómo cubrirnos, lavarnos las manos, ¿pa' qué tienes que estar viendo cuántos muertos van? No, ok. Mejor, ¿por qué no te pones a ver El Chavo del Ocho, Cantinflas, una película charra, los memes? Eso es súper saludable, ¿verdad? A mí me encanta el humor, mientras no denigre a nadie, porque hay humor que es verdad, se pasan, la verdad, que algunos humoristas se pasan, pero a mí me encanta. Es más, de pronto me animo al final y les cuento un chiste, vamos a ver, porque mis hijos dicen que yo soy descachada, los colombianos me entienden, dicen, ay mamá, que descache, o sea que mis chistes no les dan risa y yo sola me río, solo a mí me dan risa, parece, pero bueno, entonces, risoterapia, abrazoterapia, pero sobre todo, sobre todo, la meditación, la respiración y aprender a centrarse en el aquí y en el ahora. Entonces, ese es el primer paso, es entender cómo funciona la mente, el monito, el búho, los frenos, el acelerador, sí o no, simpático y parasimpático, obviamente, cuando la gente que tome nuestro curso de antiestrés, que ahora más adelante les voy a hablar de él, les explicamos mucho mejor y les enseñamos todas las 12 prácticas, incluyendo la meditación, para que puedan empezar a reparar esos frenos, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es aprender a lidiar con la autocomunicación negativa, ¿ok? Ustedes han visto que a todos en la universidad, en el colegio, nos enseñan un poquito a comunicarnos, a veces incluso tomamos cursos de comunicación, pero no nos enseñan a comunicarnos con nosotros, nos enseñan a comunicarnos con la gente y la persona, los que me siguen, saben que la persona con la que más hablamos es conmigo, ¿sí o no? Y hay varias maneras de tener autocomunicación negativa, la primera es en silencio, lo que llamamos diálogo interno, usted se levanta a las 6 de la mañana y sintoniza Radio Miseria, que perecir a trabajar, que es gracia a mi vida, mi marido me está poniendo los cachos porque está yendo mucho al gimnasio, ¿sí o no? Y empieza la loca de la casa, hágale, y usted a darse látigo, es que soy una bruta, es que soy una bestia, es que nada me sale bien, ese es el diálogo interno, en verdad, el pensamiento, ok, el segundo es en voz alta, en voz alta, te pasa algo y uno dice, qué bruta que soy, siempre me pasa la misma vaina, ¿cuántos de ustedes, pónganme yo, dicen en voz alta cosas así de ustedes? Ah, yo sabía, es que a mí siempre me pasa lo mismo, a ver, digan yo, digan yo, para yo no sentirme tan sola, yo lo he hecho, aquí hay unos muertos de la risa, en Facebook, se están riendo, ok, perfecto, entonces tenemos en silencio, el diálogo interno, en voz alta, ¿cómo le parece por escrito? Amiga, ¿qué crees? Como siempre me fue mal en la cita de ventas, hoy en día nos comunicamos mucho por escrito, ay, Samu, dice yo, hermoso, tú eres hermoso, Samu es mi alumno que les digo de 10 años, ahí está Samu Roballo, para que lo saluden y le compren gomitas, los que están en Colombia, aunque le pueden pedir desde Miami también, ok, entonces por escrito, ¿sí? No, yo sabía que esto me iba a pasar, es que para mí todo me sale mal, es que tal, 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 ¿verdad? Eso también es comunicación negativa conmigo mismo, ¿sí? Autocomunicación negativa. Y la cuarta es el lenguaje no verbal. Yo tenía, cuando yo era estresada, yo tenía esta maña que siempre me hacía como que, como quien dice, ¡qué bruta, Margarita! Sin hablar, sin pensar, solo el gesto, yo me estaba maltratando a mí misma. ¿sí o no? A ver, ¿quién tiene un gesto por ahí? Lo vamos a patentar, ¡qué horror! Entonces, la autocomunicación negativa hay que aprender a lidiar con ella. El diálogo interno, o sea, en silencio, hablamos seis veces más rápido con nosotros que con otro ser humano. En voz alta, y hay gente que se habla que es estúpida, que, o sea, se dicen unas cosas, soy una burra, por escrito y en lenguaje no verbal. ¿Ok? Entonces, bien, crónica de una muerte anunciada. Yo no sé por qué están hablando de Gabriel García Márquez de hace rato por aquí en Instagram. Ok, oigan lo que les voy a decir, por favor, apunten esto, apunten esto. Más del 90% del sufrimiento en tu vida es voluntario y empieza en la comunicación con nosotros mismos. que duro, pero que buena noticia. Que buena noticia que si yo me siento mal, me siento estresado, me siento enojado y alguien me dice, no, tú estás en control y yo te voy a enseñar cómo. Y tú puedes dejar de vivir así, de sentirte así. Peor que te dijera, no, eso no es culpa tuya, eso te lo está haciendo el universo o el gobierno, ahí tú no puedes hacer nada. No, casi todo tu sufrimiento lo has creado tú con este tipo, estos tipos de autocomunicaciones, ¿verdad? En voz alta, en silencio, por escrito o con gestos. Vamos a ver un ejemplo. Mira un ejemplo, si una señora, digamos que una, una pelada de veintipico años viene y me dice, no, es que yo vivo con mi mamá y desde que me levanta sos un estorbo, sos una mantenida, ¿para qué estás acá? ¿Vos ya estás vieja? Vas a salir a trabajar y le dice, seguro te va a ir mal porque vos nunca vendes nada, nunca has servido para nada, sos igualita a tu papá, cuando se equivoca le dice, no, es que usted es la misma burra de siempre, mi hijita, es que usted no va a llegar a ninguna parte en la vida, ¿sí o no? Te escribe por WhatsApp, vea, vea María Juliana, aquí vino la cuenta de la luz, es que usted es una descarada, usted nunca, ¿ustedes creen que esa chica se va a deprimir viviendo con una mamá así? Por supuesto, no necesitamos alguien que nos lo diga, hay mucha gente que vive así, hablándose así todo el día y no se da cuenta, ¿sí? Entonces, lo vemos clarito cuando una persona se le hace a la otra, pero no lo vemos cuando nosotros mismos no lo estamos haciendo, ¿ok? gracias Beatriz, me alegra que te guste. Entonces, es bien importante entender lo relevante que es la autocomunicación negativa y lo relevante que es aprender a lidiar con ella. Les voy a dar desde ya tres filtros, tres filtros, cada vez que ustedes digan soy bruto, soy estúpida, todo me sale mal, mi marido me está poniendo los cuernos, seguro, claro, como a mí nada me sale bien, hay tres filtros. Primero, lo que me estoy diciendo es amable, apúntenlo, el primer filtro. Me están saludando desde Querétaro, en México, qué lindo. ¿Es amable lo que me estoy diciendo cuando me digo que soy una burra? Lo segundo es la manera en que lo digo me ayuda o me angustia. Porque yo me puedo decir no me preparé bien, pero la próxima vez me voy a preparar mejor, sí o no, y eso me ayuda, pero si yo me digo soy una burra, eso me angustia. Y la tercera, ¿es cierto? ¿Es cierto que eres una burra? Obvio no, obvio no eres una burra, ¿verdad? ¿Es un hecho comprobado lo que estás diciendo? Alguien vino y te hizo un examen de IQ y te dijo usted no tiene cerebro, señorita, usted llegó tarde en la repartición de cerebros. No, deja decirte eso porque también y ese es otro tema que vamos a tratar en el curso antiestrés del que les voy a hablar hoy, hoy es el lanzamiento del curso es aprender a quitarte las creencias limitantes. Hay gente que cree que es burra, que no es capaz, que no sirve y todo eso simplemente es un software pirateado que te metieron desde chiquito o en alguna parte de tu vida que no es verdad. En Rancagua Chile somos tus fans. Ay, no sabes cómo amo Chile. Yo estuve en Willowillo en la región de los lagos y obviamente en Santiago y me encanta Chile. Un beso para todos los chilenos. Digamos entonces el ejemplo, soy bruta, vamos a pasarlo por los tres filtros. A ver, ¿eso es amable? No. ¿Eso ayuda? Como les dije, no. ¿Eso es cierto? Tampoco porque nadie te dio un examen y te dijo usted no tiene cerebro mi hijita, usted llegó tarde. Entonces, los tres filtros apúntenlos, por favor. y además hay cinco pasos. Los tres filtros son solo como digamos la punta del iceberg. En realidad hay cinco pasos que te van a mantener sano, feliz, con salud y energía. O sea, cinco pasos para trabajar la comunicación, la autocomunicación negativa. ¿Ok? Desde Colombia, desde Chile, me encanta ver cómo todos me saludan, bellezas. Ok. Solo vamos a mencionar dos pasos rápidamente porque obviamente pues nos quedan veinticinco minutos y tenemos mucho que cubrir. Pero bueno, es importante, es importante, ojo, que si tú quieres tener bienestar, aprendas a manejar la autocomunicación negativa. Entonces, el primer paso es obviamente identificarlo. ¿Ustedes creen que cuando yo tenía los ataques de pánico desde Utah, hola, me dice mi marido con un libro quién es la persona con la que tú más hablas y yo le digo contigo y me dice no, es contigo misma. Y a mí me pareció que estaba descubriendo la Coca-Cola, el agua tibia, yo como así, es verdad, si yo me digo todo el día cosas, me parecía el descubrimiento. Uno ni cuenta se da que se está hablando así. ¿Sí o no? Y mira, más del 80% de tu autocomunicación negativa que pasa en silencio y ya está en voz alta, tú no te das cuenta que la estás diciendo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, cuesta identificarla. Muchas cosas nos las hemos dicho desde chiquitas y ni nos damos cuenta. A mí hay gente que me llame y me dice yo no entiendo por qué me siento tan mal, el trabajo me está matando, mi familia me tiene agobiada, solo problemas tengo. No has hablado 30 segundos, escucha el lenguaje que estás usando, algo que se llama programación neurolingüística. Neurolingüística. Tus palabras van formando tu cerebro, tu cerebro tiene neuroplasticidad. Hazte cuenta que fuera de plastilina y tú lo vas volviendo a formar tú. En ocho meses tú puedes tener un cerebro casi nuevo si aprendes a programarlo con el lenguaje y hacer las 12 prácticas, ¿verdad? Para mejorar tu sistema nervioso parasimpático. Ok, entonces, una vez que lo identifiques, pásalo por los tres filtros. Es amable lo que estoy diciendo, me hace sentir bien, me motiva o me desmotiva y me angustia, ¿sí? ¿Es cierto, es comprobado o es simplemente un juicio que yo estoy haciendo? Entonces, dos de los cinco pasos son eso. El segundo paso no te lo puedo explicar porque tiene que ir a tu subconsciente y yo te tengo que ayudar a identificar tus creencias limitantes. Pero por lo menos por hoy, por hoy, pueden trabajar con esos dos pasos, por lo menos empezar a poner atención cuando mando un chat, cuando hablo, se me cae un café que digo, yo me río, o sea, hay que aprender a reírse de uno, el otro día me desguarambilé en la ducha y no paraba de reírme. Claro, y con susto porque yo decía, apenas me mueva, yo creo que me quebré todo, pero hay que aprender a reír, no hay que tomarse la vida tan en serio, ¿verdad? La gente dice, qué bruta, cómo me caí así, qué bestia, y se empiezan a decir horrores, ¿verdad? Ok, el cuarto paso es soltar una vez que, cuando empieces a trabajar con nosotros, los que van a trabajar con nosotros, una vez que entremos a tu subconsciente, identifiquemos tus creencias limitantes, ¿verdad? Las pasemos por todos los filtros, vamos a hacer unos ejercicios para soltar, soltar, qué rico soltar. Les cuento una historia de soltar. Esto lo publiqué, creo que ayer, y me encanta esta historia, había un maestro muy sabio, iba con su discípulo joven y entraron a una ciudad muy adinerada, un barrio muy adinerado de una ciudad moderna, estaba lloviendo, ellos se iban mojando con frío, ellos bien humildes, bien sencillos, y ven que una señora se está bajando pues de este carrazo, este Mercedes Benz, el chofer tiene la sombrilla, le tiene unos paquetes y la mujer solo le gritaba, vea, estúpido, ¿qué voy a hacer? ¿No ve que mis zapatos son nuevos? Si yo los meto a ese charco, se me van a dañar. Y él decía, pero señora, no puedo, doña Juana, es que si yo dejo el carro aquí parqueado, ¿cómo no me puedo ir con usted? ¿Y cómo hago si tengo los paquetes? Yo no sé cómo va a ser, pero usted no sirve para nada. Entonces, el maestro al ver esto, se acercó porque la preocupación de la señora eran los zapatos, ¿verdad? La cargó y la llevó a la puerta, o sea, para pasar el charco y la paró en la puerta a la casa. La señora se va y le dijo, ¡ay, quite! O sea, así con desprecio al maestro. El maestro siguió y siguieron caminando, caminando, y como por dos horas el discípulo iba, pero furioso, furioso, que echaba chispas, pero no decía nada, ¿verdad? Ahí ves la comunicación interna y va diciendo, yo no puedo creer, es como en esas obras de teatro de Shakespeare, que uno ve como media hora al personaje hablando solo, es como el diálogo interno, no puedo creer, esta vieja desgraciada, arrogante, cómo trató a su chofer, cómo trató a mi maestro, pero no decía nada. Pero a las dos horas no se aguantó, le dijo, maestro, yo tengo que decirle algo. Le dice, dime, hijo, le dice, maestro, usted cómo no le dijo nada a esa vieja hijuemadre, vieja arrogante, vea cómo trató a su chofer, cómo lo trató usted, usted que es un señor mayor y todavía la carga, ni siquiera le dijo, gracias, lo miró con desprecio, vieja desgraciada. Y el maestro se voltea y le dice, hijo, yo descargué a esa mujer hace dos horas, ¿por qué tú la sigues cargando? ¿Sí? ¿Cuántas veces seguimos cargando vainas que solamente nos hacen daño? Entonces, en el cuarto paso vamos a aprender a soltar, a soltar, y hay técnicas para soltar, solo decir la palabra se siente rico, ¿verdad? Suelta, deja ir, ¿ok? Y el quinto paso es seguir reprogramando tu mente, ¿verdad? Como te dije, gracias a la neuroplasticidad podemos ir formando nuevas conexiones y tener una mente que se vuelve antiestrés. Yo tengo hoy una mente que responde, no soy perfecta, no soy santa, y eso es importante, progreso no perfección, porque perfecto no es nadie. Porque hay gente que dice, ay, pero yo me sigo hablando mal, por más que esté lo del diálogo interno, entonces ahora ya te estás dando látigo, entonces se vuelve como un ping pong. Ahora sé que no debo hablarme feo, entonces ahora me hablo feo porque me estoy hablando feo. No. Te vamos a enseñar todos estos ejercicios donde a través de la neuroplasticidad tú vas a crear una mente nueva. Chicos, yo por Dios, yo tengo una mente nueva, se los puedo asegurar. Es rarísimo que yo tenga estrés, yo vivo feliz, yo salgo, yo no tengo miedo, o sea, a mí todo me daba miedo, todo me daba angustia, se puede, y eso es una esperanza tan grande para todos, ¿verdad? Entonces ese es el paso cinco. Estos son los cinco pasos que debemos aprender para manejar la comunicación, la autocomunicación negativa, ¿verdad? Muy importante. Entonces identificarlos, después entrar a identificar tus creencias limitantes, las que hay en tu subconsciente, después cuestionarlos con los tres filtros, ¿sí? Después usar las técnicas para soltar, como este maestro, ¿verdad? que soltó, y por último reprogramar tu mente para que se vuelva una mente antiestrés. Qué rico tener una mente antiestrés, ¿verdad? Yo quiero una mente nueva. Qué bueno, se puede, se puede. Ok. Entonces, ¿qué sigue? A ver, ustedes han visto, saben que hice este ejercicio hoy con alguien de mi equipo, le dije, busquemos en el diccionario, en Google, en diferentes, en Wiki, no, perdón, en el diccionario Webster y en diferentes diccionarios, la definición de compasión, búsquenla. Siempre te dice que es tener empatía con los sentimientos del otro, ponerse los zapatos del otro, no sé qué del otro y todo del otro. No encontramos una sola que dijera contigo mismo, como ser misericordioso contigo mismo. Así les digo, así como no nos enseñan a comunicarnos con nosotros mismos, sino solo, cuando usted toma un curso de comunicación, le enseñan es a comunicarse con los demás. Te deberían enseñar primero a comunicarte contigo y luego, te deberían enseñar, deberíamos entender que la compasión empieza conmigo, ¿sí? Si lo estamos guardando, no te preocupes. Ok, entonces hay que ser compasivo, pon atención y pasa todo lo que pienses negativo por esos tres filtros. Ok, vamos al paso tres. Dejemos de confundir nuestros juicios con hechos. Esas son dos cosas muy distintas, ok. Nosotros le digamos que el mundo es neutral. La prueba está que en el coronavirus, mucha gente se reinventó, montó negocios, aprendió un idioma, escribió un libro, ¿sí o no? Y otra gente se deprimió, se angustió, se agobió, se enfermó del estrés. Ante la misma situación, la situación es neutral, nosotros la teñimos, le damos una explicación según lo que tenemos programado en nuestra mente. Y les voy a contar algo para que vean que yo no soy santa ni perfecta. Veo mi progreso totalmente. Yo en el coronavirus he pasado por una paz tremenda, pero claro que hay momentos que tengo que entrar a mi meditación y calmarme, ¿verdad? Yo también hago oración porque los que me conocen saben que creo mucho en Dios, pero mi papá, mi papito, ya hace un par de años empezó a perder su cabecita, pero esto se agravó en diciembre del 2019 que él pasó toda la Navidad del Año Nuevo con una neumonía que casi lo mata, ¿verdad? Entonces mi papá salió y empezó, decía que estaba en Italia, me empezó a confundir con mi hermana y con la hermana de él. Me decías que yo soy tu hermanito menor. Yo le decía, no, tú eres mi papá, ¿verdad? Entonces, miren esto, hay algo que se llama el triángulo emocional, anótenlo. Está el evento, el evento es neutral, el COVID, tu papá enfermo, perdiste un trabajo, hay tráfico, el evento es neutral. El segundo paso es aquí adentro, es la comunicación contigo, el significado que tú le das. Y entonces, según ese significado, el tercer paso es aquí abajo, viene la emoción. Entonces, afuera, arriba, abajo. Claro, orar es meditar, totalmente de acuerdo. Yo oro todas las mañanas y todas las noches y hago una meditación al día porque se me puso en pausa. ¿Me están viendo? Se me puso en pausa un momentito, ¿no? ¿Todo bien aquí en Instagram? ¿Sí? Ok. Ok, entonces, vamos a ver, el evento neutral, mi papá no me reconoce y está perdiendo la memoria. Entonces, yo llamo a este amigo mío que es médico llorando, literalmente llorando, ¿verdad? Esto fue a principios del 2020. Y le digo, esto es horrible, pobrecito, mi papá. Oigan lo que le dije, le dije, es como tener a mi papá muerto, pero en vida, yo no puedo con este dolor. Y él me oyó, ¿verdad? Y al final, y me pregunta, que me pareció muy lindo y yo se lo agradezco mucho a él, me dijo, pero tu papá está sufriendo, él está asustado, está nervioso. Le digo, no, él está tranquilo, pero yo estoy sufriendo mucho. Me dijo, no sufras, me dice, él está tranquilo, él está en paz, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo me daba esa explicación aquí arriba, es como tenerlo muerto en vida, qué horrible, pobrecito mi papá, ¿cuál iba a ser mi emoción? No iba a ser de paz, mi emoción era de angustia, de miedo, de desespero, de tristeza, era un dolor. Chicos, les prometo, era como que estaba enterrando a mi papá, era un dolor horrible, a mí me hablaban y lloraba, ¿sí? Entonces dije, no, a ver, un momentico, Margarita, el triángulo emocional, a ver, calma, excesión o tranquila, tú puedes, vamos a ver el triángulo. El evento es neutral, ¿cuál es el evento? Mi papá está enfermo. ¿Qué significado le voy a dar? Mi papá está en paz, qué rico que él un día está, un día me dijo que estaba en el Vaticano y que iba a ir a ver al Papa, perfecto. Otro día yo vivo en Miami, me dice, veámonos por la tarde que estoy aquí en Miami, o sea, que él estaba tranquilo. Y yo, qué rico que mi papá ahorita ya no tiene las preocupaciones de este mundo, que si se pagó la luz, que si se pagó el seguro, nada. Y le empecé a dar esa explicación y también le di la explicación, si Dios lo tiene aquí todavía es por algo, ¿sí o no? Algo tiene que hacer él aquí o algo tiene que enseñarnos. Y entonces esa tristeza, angustia y miedo se convirtió en paz y en agradecimiento, que por lo menos acabo de estar con él en Colombia y lo puedo sobar, lo puedo abrazar, ¿verdad? Y para con mi papá, comerte una empanada es el paseo del día, por ejemplo, ¿verdad? Me enseña tantas cosas mi papá en la situación que está. Entonces, ese es el triángulo emocional. Los ejemplos, los eventos son neutrales. Primero, pasan afuera. Luego, aquí arriba, tú empiezas la comunicación contigo y le das un significado. Y según el significado, tú das, tú tienes la emoción. Entonces, paso tres, deja de confundir tus juicios con hechos. Como decir, el coronavirus es el apocalipsis, es el fin del mundo. O el coronavirus nos ha hecho reflexionar, ha sido una lección, nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a apreciar lo que, que verdaderamente merece aprecio. ¿Sí o no? ¿Sí? El significado, como dicen, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. El cuarto paso es identificar las distorsiones cognitivas. Tenemos montones, hay diez. Hay diez distorsiones cognitivas que la mayoría, cuando yo hablo con la gente, rápido le identifico por lo menos cinco. Yo creo que yo tenía las diez, pero por tres. Te voy a hablar de tres. Vamos a hablar de tres de las más comunes, porque pues no nos da tiempo, pero igual, entre más claras las tengas, más rápido las eliminas. Las penas, ¿se acuerdan que yo les digo penas? Pensamientos negativos automáticos. Si tú no eliminas las penas de tu vida, vas a seguir angustiado. Entonces, uno es los binoculares. Esa es una distorsión cognitiva. Es la gente que, ustedes saben que los binoculares, si miras por un lado, todo se ve más grande, y si miras por otro, todo se ve más chiquito. Entonces, esa gente que maximiza lo malo y minimiza lo bueno. ¿Conocen? ¿Sí? Todo lo malo es el fin del mundo, que es gracia, hay crisis económica de arroz, ¿sí o no? Pero cuando pasa algo bueno, lo minimiza. ¿Sí? Lo minimiza. Ok. Está la generalización. Todos los hombres son malos. ¿Conocen a alguien? Todos los colombianos son esto. Todos los nicaragüenses son aquellos. Todos los gringos son la otra cosa, ¿verdad? Y empezamos a generalizar. Cada vez que soy buena con alguien, me defraudan. Los seres humanos son malos. Generalización. Malísimo. Malísimo. Nada bueno pasa en esta familia. Nunca. Ok. Esa es la generalización. Y el otro es gente que descalifica lo bueno. Ya no es que lo minimiza, es que lo descalifica, lo saca de su vida, pero de taquito y rápido. Es una ilusión mental espectacular. Espectacular. Entonces tú vas y le dices, oye, qué bien que lo hiciste. Ay, Margarita solo estaba siendo amable, yo sé que lo hice fatal. ¿Conocen? ¿Sí o no? ¿Qué blusa tan linda? Ay, esta cosa vieja. Esa seguro me está diciendo eso para que le compre esas pinturas de labio que está vendiendo. ¿Conocen? Gente que descalifica todo lo bueno que hay en su vida. Tengo un ser querido que hace eso mucho y hace poquito se mudó a un apartamento hermoso y yo entro y le digo, qué lindo tu apartamento. Ay, pero es tan caliente. ¿Sí te parece bonito? Entonces, obviamente, estas distorsiones cognitivas y la persona no sabe que lo está haciendo y le angustia y le quita la paz. Entonces, tenemos que conocer estas distorsiones porque cuando las identificamos, las sacamos rápido de taquito de tu vida, de nuestra vida, ¿verdad? Son diez, pero les dije tres. Empiecen a pensar en ellas. El descalificar lo bueno es como la alquimia al revés. ¿Qué es un alquimista? El alquimista o la alquimia era supuestamente el que encontraba la piedra filosofal, si no me equivoco, estoy remontándome a mis épocas de bachillerato, que le ayudaba a convertir el plomo en oro, ¿verdad? Entonces, la búsqueda del alquimista era poder convertir plomo en oro, ¿te imaginas? Entonces, digamos que el que descalifica lo bueno convierte el oro en plomo. Todo lo que le pasa bueno lo destruye. Y tal vez nosotros no hacemos eso siempre, pero en algunos momentos podemos usar las diferentes distorsiones cognitivas en diferentes situaciones de nuestra vida. Necesitamos identificarlas y sacarlas de taquito, ¿verdad? Porque ¿pa' qué? Eso no sirve. Y el quinto paso, mis amigos, el otro día pongo yo en Instagram, ¿a cuántos de ustedes les cuesta decir no? No quiero, no me interesa, no me gusta, no, no, estoy cansada. El 68% me pusieron, a mí me cuesta decir no. Y cuando a ti te cuesta decir no, ¿cómo no vas a tener estrés? Hay gente que me dice, Margarita, es que ya no puedo, siento que tengo que hacer todo por mis papás, por mis hermanos, por mi marido, por mis hijos, nunca hay tiempo para mí. Vea, ya hay varios diciendo, a mí me cuesta decir no. Tú tienes derecho, no solamente es un derecho, es una obligación, aprender a decir no. ¿Ok? Gran parte del estrés es por exceso de compromisos. Porque tienes que, en lugar de elijo, quiero, deseo, no es que yo tengo que llevar a mi mamá todos los días al médico, pero espérate, ¿tú tienes tres hermanos? No, ¿por qué no se turnan? Es que ella me dice que quiere conmigo y no le puedo decir que no. Sí, puedes decirle que no. Puedes decirle, yo te llevo los lunes, mi hermana los martes y mi hermano los miércoles, ¿sí o no? En los aviones te dicen que si la cabina pierde presurización y caen máscaras de oxígeno, que te pongas la tuya primero. Yo ya aprendí a decir no. Qué bien, amiga, ¿sí o no? Que le cambia a uno la vida cuando uno aprende a decir no. Es decir no con amor, son límites con amor. Por eso es tan importante aprender de comunicación asertiva, porque no es decir, oigan a esta, yo no le voy a ayudar, no. Es decirle, mamita linda, yo te quiero, te amo, yo con mucho gusto te llevo todos los lunes, pero vamos a decirle a mis hermanas que ellas te lleven martes y miércoles porque yo trabajo y me canso mucho y yo me comprometo un día a la semana. ¿Sí o no? Y eso no te hace mala hija, eso no te hace mala esposa, eso no te hace mal papá, eso no te hace mal marido. Decir no es tu derecho y es tu obligación. ¿Ok? Es tu derecho y también tienes derecho a cambiar de opinión. Hay gente que siente que no tiene derecho a cambiar de opinión. ¿Verdad? A veces uno piensa que quiere hacer algo y después uno puede llamar a una amiga una semana antes y decirle, mira, cambié de opinión, no me estoy sintiendo bien. O mi esposo no se siente bien, me voy a quedar en casa y eso tampoco te hace malo. ¿Verdad? Mira, límites con amor es poner un límite sin enojarte. Es como si tú tienes un ser enfermo, un ser querido enfermo, tú le pones límites a la enfermedad. Al enfermo lo amas, pero a la enfermedad le pones límites. ¿Ok? Eso es bien importante. Les voy a dar tres pasos que obviamente la comunicación asertiva es más compleja, pero igual tres pasos que pueden usar hoy. Si a ti te cuesta decir no, pide tiempo siempre antes de dar una respuesta. Si alguien te dice, amiga, vamos a la playa este fin de semana con nuestros hijos y tú no tienes ni cinco de ganas, dile, déjame te doy una respuesta mañana. ¿Sí? Porque si no, si por lo menos no puedes decir no, por lo menos puedes decir dame una hora, dame un día y así de pronto ya por un chat lo puedes mandar. No des excusas. El que da excusas es porque no sabe ser asertivo, empieza a decir mentiras y se empieza a enredar. Vamos a una discoteca el viernes. No, amiga, es que el viernes yo tengo algo el sábado por la mañana y no me puedo otra noche. Ah, no, fresca, entonces vayamos el sábado. ¿Sí? Tú das excusas, la gente encuentra alternativas. Dile claro. Amiga, y ahí es donde tú le das alternativas a la persona en vez de que sea ella la que te da alternativas. Una amiga te invita a la discoteca el viernes y tú le dices, amiga linda, a mí la verdad ya no me gustan las discotecas, pero si quieres te invito a un café con todo el amor y nos vamos por ahí a un Starbucks a tomárnoslo. Le das una alternativa, ¿sí o no? Amiga, vamos este fin de semana todos para la playa, te invito, amiga linda, no sabes cómo te agradezco porque si la gente te invita es porque te quiere. Pero la verdad estoy bien cansada y tengo cosas que ordenar este fin de semana, me voy a quedar en mi casa. Pero sí me encantaría que cuando vuelvas del mar te quiero invitar a mi casa a tomarte un cafecito o pensémoslo para final de mes cuando no tengo tanto trabajo y le puedes dar alternativas, esa también es una manera. Pero bueno, alguien dice, me cuesta full soltar, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso lo vamos a ver en el curso porque se nos va acabando el tiempo, pero quiero decirles unas palabras, ¿verdad? vive tus sueños, no tus miedos. No puedes vivir las dos. Hay que vivir tus sueños. Tú eres un milagro. No hay otra persona igual a ti. Tienes que salir a vivir la vida como el milagro que eres. ¿Sí? ¿Ok? Vive con paz, no con estrés. Para eso hay información. Yo soy el mayor ejemplo de que se puede. Tú todo el tiempo estás eligiendo un pensamiento o vas a elegir el constructivo o el destructivo. Sé compasivo contigo. Aunque el diccionario no diga que la compasión es con uno, la compasión empieza por casa y la casa es uno. Sí o sí. No te angusties. Tú estás en control. El cerebro es el único órgano. Qué maravilla que podemos casi que, la mente, podemos casi que volverla a hacer debido a su neuroplasticidad. ¿Ok? Entonces, todo, todo, todo es una buena noticia. Tú estás en control. No tengas miedo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí les voy a contar del curso nuevo que tenemos. Estoy súper emocionada. Déjenme ponerles aquí. Por un momentito, en Instagram voy a apagar los comentarios. A ver si me acuerdo cómo es que se hace. Sí. Porque voy a compartir las fotos. A ver, cómo es que se comparten las fotos. ¿Quién me acuerda aquí en Instagram? ¿Por qué no veo la opción de las fotos? Ya, ya la vi. No es que uno sin gafas. ¿Sí o qué? Ok. Miren este curso qué belleza. Entonces, lo primero es como para quién es este curso. Voy a voltear aquí a las personas de Facebook para que lo puedan ver. ¿Verdad? Y me voy a poner las gafas. No se rían. Ok. Frecuentemente me siento preocupado. ¿Verdad? Son personas que te descargas con otros seres queridos. Necesitas entender. ¿Verdad? En fin, no puedo leer ahí ahorita, pero es definitivamente para personas que se sienten cansadas, que no duermen bien, que le encantaría sentir paz. ¿Verdad? Y que quieren tener una mente nueva. A todos los de ustedes que quieran tener una mente nueva y aprender a usar la neuroplasticidad, este curso es para ustedes. Necesito enfrentar de una mejor manera las situaciones que me causan estrés, por supuesto. Miren, este es nuestro nuevo curso. Ustedes, como siempre son los primeros en enterarse, miren qué belleza. Se llama la guía definitiva antiestrés. Cómo sentir tranquilidad y motivación sin importar la situación. En este momento lo estamos lanzando. Nadie más lo ha visto ni lo ha comprado. Lo que vas a lograr con este curso, por supuesto, vas a aprender los cinco pasos para manejar la comunicación negativa contigo mismo. Sí, aquí solo vimos dos pasos muy por encima. Alguien me dijo cómo puedo soltar. Ahí te vamos a enseñar a soltar, te vamos a enseñar a quitarte todas tus creencias limitantes, te vamos a enseñar a reprogramar tu mente para que a través de la neuroplasticidad puedas tener una mente nueva. ¿Ok? Entonces, son doce módulos. Este curso es todo en vivo. Óiganme lo que les estoy diciendo. Son clases en vivo conmigo. Este curso no es pregrabado. Son todas clases de una hora conmigo y al final quince minutos de preguntas y respuestas llevan además sus documentos. El módulo uno vamos a hablar sobre lo que les expliqué. La mente, el monito, el búho, los frenos y el acelerador, cómo funcionan y cómo los voy a empezar a sanar. Y vas a hacer un autodiagnóstico en la primera clase para saber cómo están tus niveles de estrés. En el módulo dos, ¿se acuerdan que les dije que había tres tipos de estrés? Hoy solo hablamos de uno. Vas a entender los tres y cómo manejar cada uno. ¿Sí? Cuando uno entiende las cosas las cambia muy fácil y muy rápidamente. ¿Estoy en la correcta aquí? Sí. Ok. En el módulo cuatro vamos a empezar. Ah, bueno, perdón. Ahí hay un PDF que se llama Identifica tus disparadores de estrés. Vamos a hacer unos ejercicios para que tú empieces a evitar situaciones que te llenan de angustia. El módulo tres se llama Observar versus Sentir. Apartando el juicio y manejando el diálogo negativo contigo mismo o la comunicación negativa contigo mismo. Cinco prácticas para cambiar la comunicación. ¿Se acuerdan que les dije que habían cinco pasos? Solo vimos dos. Y el PDF son las diez distorsiones cognitivas. No solamente los binoculares, ¿verdad? No solamente la sobregeneralización y el que disminuye lo positivo, sino que vamos a ver las diez y vamos a hacer ejercicios para eliminarlos. Ya. Ya solo con esas tres ya tus niveles de estrés van bajando en picada. El módulo cuatro es controlar. Enfócate solo en lo que puedes cambiar. Fórmula, chicos. Fórmula segura para estresarse y angustiarse es tratar de cambiar lo que no puedes. Tú no puedes cambiar a otra persona. Tú no puedes cambiar el coronavirus. Tú no puedes cambiar la economía. Tú no puedes cambiar. Bueno, tú puedes cambiar tu economía. Tú puedes cambiar tu actitud, tu estado de ánimo, tu bienestar, ¿verdad? Y eso lleva a un PDF que se llama La Dieta Mental para crear un plan de lo que ya no vas a aceptar en tu vida, ¿verdad? Para poder tener bienestar. Todo esto es en vivo conmigo. Son clases en vivo conmigo. Vamos a ver los módulos que siguen. Tenemos, esto me encanta, el módulo 5 dice tú no eres un hacer humano, eres un ser humano. Nos hemos vuelto como maquinitas, hormiguitas de hacer. Entonces, en este módulo te voy a enseñar el mindfulness. cómo se practica el mindfulness, la meditación plena, la atención plena y todos sus beneficios. Tú vas a salir aquí sabiendo perfectamente cómo practicar meditación y cómo empezar a reparar tu freno para que tu sistema nervioso antipático ya no te vuelva loca y se te vaya el aire y tengas insomnio o por el contrario duermas demasiado, ¿verdad? Todos estos desórdenes del sueño, la ansiedad, el descargarte en tus seres queridos y este lleva dos PDFs, ¿verdad? Los cinco beneficios de la respiración diafragmática, la respiración cambia tu vida, cambia tu vida y pasos para practicar el mindfulness y sus beneficios. que la clase yo te la voy a enseñar pero lleva también un documento por escrito sobre cómo se practica la atención plena o mindfulness, ¿verdad? Importantísimo. Módulo seis, ¿ok? Este es un plan de ataque para momentos de ansiedad. Aquí te vamos a dar doce prácticas, doce herramientas que si en algún momento tú sientes que te está dando un ataque de ansiedad o que estás hasta aquí de estrés, que no sé si han tenido días que uno dice ni yo me aguanto, estoy tan enojado y tan estresado que ni yo me aguanto, ve al módulo seis. Todas las veces que eso te pase, obviamente lo vamos a grabar en vivo pero una vez que hacemos una clase, la clase queda grabada y se sube a la plataforma para que tú la puedas ver las veces que quieras porque el curso es tuyo de por vida, ¿verdad? Entonces, doce prácticas que calman tu sistema nervioso. Ahí hablamos no solamente del earthing, la risoterapia y la brazoterapia, sino doce prácticas completas que van a empezar a cambiar tu sistema nervioso. ¿Ok? En el módulo siete nos vamos a enfocar en la neurolingüística, neuro, neuro, perdón, estoy como el chapulín. Oches, ¿cuál era el que decía que tú y yo estamos la cosa? Neurolingüística. Como a través de mis palabras yo voy a empezar a cambiar mi mente. Yo no voy a decir estoy encerrado, voy a decir estoy protegido, ¿verdad? Yo no voy a decir que desgracia todo lo malo me pasa o mi papá está muerto en vida, como dije yo una vez, sino que dije mi papá tiene una vida linda, está lleno de paz. ¿Sí? Ok. Módulo ocho, el perdón. Y ojo, así como la compasión empieza conmigo, el perdón empieza conmigo. Nos damos mucho látigo. Entonces, perdonar y perdonarme, muy importante. Y lleva un PDF sobre cómo soltar los resentimientos y las culpas. Hay gente, volvemos al monje que soltó a la señora. Tenemos que saber soltar. Si algo vas a aprender en este curso, también es a soltar. Y de pronto tú te empiezas a sentir livianito y feliz y digno y te amas y te quieres y te perdonas y perdonas a los demás, ¿ok? Luego el módulo nueve o la clase nueve porque es conmigo en vivo, repito, por Zoom. Miren qué lindo esto. No, la palabra más positiva para reducir el estrés. Vamos a aprender comunicación asertiva. Vamos a aprender a decir no y vamos a aprender a comunicarnos sin agresividad pero tampoco sin pasividad. ni me voy a poner de tapete pero tampoco voy a maltratar a las personas. Hay tres maneras de comunicación agresivo, asertivo y pasivo. Vamos a aprender a ser súper asertivos y eso nos va a dar mucha calma, ¿ok? El módulo diez identificando y eliminando los miedos y la mentalidad de escasez. Muchos de nuestros miedos vienen de mentalidad de escasez. Es que el dinero está escaso, es que los trabajos están escasos, es que no hay suficiente. Mentira, mentira. Te vamos a ayudar a tener una mentalidad de abundancia que te va a quitar todos esos miedos y tiene dos PDFs, ¿verdad? Los ejercicios para gestionar los miedos y luego cinco creencias limitantes que te mantienen triste y estresado, ¿ok? Seguimos. Luego vamos a los últimos dos módulos que son once y doce. Once es estrés del bueno. ¿Quién dijo que todo el estrés es malo? Como les dije, hay miedo inútil y miedo inútil. Hay estrés útil y estrés inútil, ¿sí? Entonces vamos a aprender a utilizar el miedo, el estrés bueno para tu bienestar y para lograr tus metas. Cuando ya hicimos diez clases, ya tus niveles de estrés van a estar casi en cero, en uno, en dos, que a lo mejor a mí al principio cuando yo estaba mal decía de uno a diez, el mío estaba en cuarenta y ocho y medio y ya te vas a estar sintiendo también que nos vamos a enfocar en darle claridad, dirección a tu vida y tus metas, ¿verdad? Para que sepas y entonces empiezas a sentir esa motivación de que estás empezando a lograr sueños y cosas nuevas. Y en el módulo doce nos vamos a enfocar en eventos mayores. Como les dije, hay tres tipos de estrés y uno de esos viene por eventos mayores. Está el estrés cotidiano que es el tráfico, los niños, el trabajo, mi marido, mi papá está enfermo, ¿verdad? El estrés por eventos mayores es un divorcio, una muerte de un ser querido, son cosas más difíciles, ¿verdad? Entonces, y tiene dos PDFs, creando tu plan y tu sistema de apoyo cuando tienes un desafío grande, tenemos que aprender a pedir ayuda también. A veces queremos ser tan fuertes y no somos capaces de decir, yo necesito ayuda, yo necesito un abrazo, yo necesito que vengas a dormir a mi casa y me acompañes. Y vamos a volver a tomar el autodiagnóstico. ¿Se acuerdan que en el primer módulo tomaste un autodiagnóstico para medir tus niveles de estrés? Vas a volver a tomar el mismo autodiagnóstico y tú vas a decir, ¡Wow! Soy otro ser humano, ¿verdad? Ok. Hoy te vamos a dar unos bonos que solo van a estar, si no me equivoco, por 48 horas. O sea, que estos bonos, si compras ahorita te los llevas y es, encontrando el propósito de mi vida, un video más un PDF. Cuando uno tiene propósito, ¿verdad? Empieza a darle otro significado a las cosas y sentir más felicidad. Una meditación guiada para el estrés. Esto ya está, la vas a tener lista hoy cuando te lleves el curso. Otra meditación guiada por mí para relajarte y también dormir. El disc, también video y PDF para que entiendan los cuatro estilos de personalidad. A veces uno, ¡Ay, Margarita, cámbiame a mi marido! Le digo, yo se lo cambio por otro. Es un chiste, pero obviamente yo no puedo cambiar a un ser humano. Pero cuando tú entiendes los cuatro estilos de personalidad, empiezas a llevarte bien con todas las personas. Dices, es que él es muy bravo, dice las cosas muy feo. Claro, porque él es dominante. Su cerebro está cableado de una manera diferente a la tuya. Es que ella es muy pausada, para todo se toma diez días. Claro, porque ella es estable. Tú no le puedes pedir peras al olmo. Cuando tú entiendes los cuatro estilos de personalidad y cómo venimos con los cables pegados de manera diferente, empiezas a entender a tus seres queridos y eso te quita mucho estrés. ¿Verdad? Entonces, el quinto bonus son unos ejercicios prácticos para manejar tus emociones. Son unos PDFs muy bonitos. Son cuatro PDFs, ¿verdad? O cuatro artículos. Y, por supuesto, todos los martes y jueves del año vas a tener acceso a mí y a todo mi equipo en Pregúntale a Margarita. Perdón, aquí no pasé al quinto bonus. Entonces, el valor de todo esto, de la guía definitiva antiestrés, si contamos doce clases en vivo de una hora más preguntas y respuestas, todos los cinco bonos. Tener acceso a mí y a mi equipo todo el año es un paquete que tiene un valor, un valor de 890 dólares. Yo digo que es invaluable. Lo que esta información ha hecho por mí, que yo llevo 20 años estudiándolo, me he ido a entrenar con los mejores del mundo, no tiene precio, ¿verdad? Ese sería el valor, lo que vale de acuerdo al mercado. Por las próximas 24 horas, se los vamos a dar a ustedes en 97 dólares y les vamos a incluir los cinco bonos por 24 horas. Después se quitan los bonos y después sube de precio, ¿verdad? Entonces, estas clases son en vivo, repito, no son como los otros cursos. Van a estar conmigo en vivo, van a hacer preguntas, van a llevar todos sus PDF y si en la primera, en la segunda clase, si no te gusta, te devolvemos tu dinero. No tienes nada que perder y demasiado que ganar. en Facebook, yo tengo puesto el, en el nombre del live, está puesto el link para comprar. En Instagram, pueden ir a mi bio, donde dice Linktree, donde está mi foto y la biografía, entran a Linktree, ahí ven la, ¿cómo se llama? El link para comprar, tienen 24 horas para hacerlo, ¿verdad? Empezamos el 15 de febrero, pero la oferta la tienen que comprar en estas 24 horas. Después la pueden comprar, el curso lo pueden comprar después, pero ya no van a tener los bonos ni el mismo precio, ¿verdad? Y va a ser todos los lunes y miércoles, 11 de ma... AM, hora de Miami. Igual, si tú no puedes estar a esa hora, eso se graba y en dos o tres horas está arriba. Si te perdiste una clase, sí, quedan grabadas. Todas las clases quedan grabadas y te quedan para toda la vida. ¿Ok? Vamos a pedirles a los de mi equipo que vayan poniendo aquí. Yo les estoy poniendo pueden ir a pasosaléxito.net, ¿verdad? Ahí también van a encontrar el curso y también varios de mi equipo están aquí. Ahora voy a activar los comentarios en Instagram y les van a poner también el link que los lleva directo a la página, a la página, al landing page donde está toda la información del curso, ¿verdad? Bueno, ¿qué les puedo decir? Esto va a ser una experiencia inolvidable para todos. A mí me encanta dar las clases en vivo. No siempre las doy pues por factor tiempo, ¿verdad? Pero este empezando el año es el primer curso del año y es el lanzamiento mundial y quisimos que los que vinieran a este live tuvieran la oportunidad de hacerlo en vivo. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir? Esto les va a cambiar la vida. Esto les va a cambiar la vida. No se desesperen. Aquí van a aprender, van a reprogramar su mente. Van a tener todas, todas las herramientas para que en su vida el sufrimiento se vaya porque como les dije, el 95% del sufrimiento es autoinfligido, ¿verdad? Y no sabemos ni siquiera, yo no sé por qué estas vainas no se las enseñan a uno en el colegio. Así que, a ver si alguien por favor de mi equipo pone aquí el link en Instagram, el link directo, además pueden ir a pasosalexito.net y bueno, los quiero, los amo, no tengan miedo, acuérdense que ustedes están en control, uno a veces cree que uno es víctima del estrés, de la depresión, de la ansiedad. No, no lo eres. Hay maneras de calmarlo. Si alguien me dice qué pena, yo trabajo a las 11, no te preocupes, las clases se graban y se suben ese mismo día, entonces tú las puedes ver por la noche y si te queda alguna pregunta, me la mandas por correo, verdad, para después nosotros te la contestamos, pero las clases quedan grabadas, así que no se preocupen, ok, los quiero mucho, eso me queda decirles, los quiero mucho, crean en ustedes, amense, sean compasivos con ustedes mismos, ok, porque es muy fácil, a veces no es fácil, pero nos enseñan, verdad, a ser compasivos con los demás, sé compasivo contigo, estate atento prende esas antenitas, cómo te estás hablando, qué dices de ti, cuando te dicen algo bonito, lo descartas, lo descalificas o lo recibes con cariño, sí, chicos, muchísimas gracias, un beso, hay tanta gente saludándome de tantos lugares, seguimos conectados, seguimos creciendo, estamos vivos, verdad, este virus nos ha venido a enseñar, a apreciar muchas cosas, así que ánimo, gracias por amar mi propósito, los que aún no tienen claro su propósito de vida, recuerden que uno de los bonos es un video conmigo y todo un pdf donde vas a encontrar el propósito de tu vida, eso te va a dar mucha felicidad, feliz noche, por acá ya me están diciendo, los quiero, los espero, y ya saben que todo el equipo de pasos al éxito está aquí listo para atenderlos, para contestarles sus preguntas, una pregunta que me están haciendo aquí, el curso te queda para toda la vida, tú lo pagas una vez y te queda para toda la vida, digamos que tú lo tomas, lo tomas en vivo o en diferido y en ocho meses te pasa un evento y te empiezas a sentir triste y deprimido, tú tienes acceso al curso, por 97 dólares, eso como digo yo, no vale ni un par de zapatos, mi esposo y yo hemos invertido decenas y decenas y decenas de miles de dólares para certificarnos y aprender lo que te vamos a enseñar aquí, verdad, y lo más lindo, miren esto, nosotros en pasos al éxito no estamos en el negocio de vender cursos, estamos en el negocio de cambiar vidas, entonces algo que te puedo garantizar es que todo nuestro equipo se tira de bocas para que tú tengas éxito, ok, alguien por favor le puede poner el link de metas, alguien está pidiendo el link de metas, ok, este live queda grabado en ambas redes, así que lo pueden volver a ver, también creo que compartimos información muy bonita, así que si tienen algún amigo, algún ser querido que crean que debe ver este live y aprender, verdad, diferentes tips para empezar a manejar las emociones, díganle que entren a mi Instagram o a mi Facebook para que lo puedan ver, gracias, gracias a todos, mira, la página pasosaléxito.net son 12 clases en vivo, empezamos el 15 de febrero todos los lunes y miércoles, en pesos colombianos no te sabría decir cuánto es, pero si lo redondeamos a 100, creo que está como a 3.500, tal vez 350, verdad, allá alguien, mira, alguien te hizo ahí la matemática, el precio está en la página en dólares, ok, la dirección para tomarlo es pasosaléxito.net y luego ahí puedes entrar a cursos.pasosaléxito.net los que ya, varios ya están comprando que me están diciendo ya compré, ya compré, ya compré, entran a cursos.pasosaléxito.net y arriba a la derecha dice iniciar sesión, dan clic en iniciar sesión y luego pones el correo y la contraseña con que compraste, si se te olvidó la contraseña no importa, pones olvide mi contraseña y te llega tu correo ¿verdad? para restaurar la contraseña y así ingresas a nuestro portal educativo y ahí vamos, ahí están todas las fechas de las clases, los links de Zoom y se van subiendo ahí las clases que vamos grabando, tienes, te vamos subiendo los PDF a medida que se van dando las clases y los bonos los tienes desde ya ¿verdad? como por ejemplo el de encontrar el propósito de tu vida, las meditaciones guiadas, esas las tienes ya. Son 12 clases, alguien me pregunta ¿qué tiempo dura el curso? Empieza el 15 de febrero, lunes y miércoles a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, desde el 15 de febrero hasta que pasen 12 sesiones, no sé cuál sería ahí la última fecha, tal vez alguien de mi equipo se los pone. Listo, creo que ya contesté todas las preguntas en Chile, en Chile no te sé decir porque solamente hace el cambio del dólar, 97 dólares americanos al peso chileno, eso lo pueden hacer en Google, ustedes entran en Google y ponen su moneda, por ejemplo ponen ¿cuántos soles son 97 dólares? y Google te dice, o ¿cuántos pesos colombianos son 97 dólares? y Google te dice, ¿ok? porque ahorita yo no me sé todas las conversiones o en euros, veo que hay mucha gente aquí también de Europa, entonces, si damos certificado al final, por supuesto, una vez que termines tienes tu certificado y tienes acceso todo el año a las llamadas en vivo, pregúntale a Margarita los martes y los jueves, la mayoría, las veces estoy yo, a veces están personas de mi equipo, las clases duran una hora y 15, una hora de clase y 15 minutos de preguntas y respuestas, tiene certificado, empieza el 15 de febrero y son 12 clases, ¿ok? alguien dice que son como 80 mil pesos chilenos pero yo no me sé la conversión, pero Google, San Google, como yo les digo porque Google es un santo que todo nos da, les dice la conversión, ¿ok? bueno, feliz noche para todos, los quiero, los amo y les repito por última vez, sean compasivos con ustedes, amense, cuando una amiga sale por la puerta y va a ir a hacer una venta, uno le dice, amiga, te va a ir súper bien con todo el ánimo, igual cuando te pares por la mañana y te veas en el espejo, dite lo mismo, di, hey Margarita, te va a ir súper bien hoy, vamos, tú eres súper capaz, vamos con todas, ¿sí o no? Así nos tenemos que hablar, ¿vale? Un abrazo para todos, ahí tienen el link, pasosaléxito.net, los quiero y a los que se apunten los espero en la clase, los quiero muchísimo, cuídense, quiéranse, ustedes son un milagro y valen mucho, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.